Amigos de Nachito Aventuras, a meses, una piscina muy bonita también para venir a compartir con la familia, los amigos, ubicada aquí a 10 minuticos de La Ará, un sitio muy bonito, entonces es sitio recomendado cerca de La Ará, y un sitio, un pueblito muy tranquilo, muy bonito, para compartir y compartir. Bueno, esa es la entrada. Miren, Amigos de Nachito Aventuras, muy bonito este sitio, una piscina muy bonita, el sitio muy amigable. Miren, la canchita de tejo, la mesa de billar, todo muy bien bonito, un clima muy amigador, unos buenos paisajes, muy bonito. Amigos de Nachito Aventuras, nos encontramos en la piscina de Ameses. Aquí Alejandro nos va a referenciar este bello lugar Para invitar a todos los suscriptores, seguidores y amigos de Nachito Aventuras Para que conozcan este bello lugar Buenas para todos, quedan todos cordialmente invitados aquí al centro recacional Las Palmeras Ubicado en la vereda Los Amedes Un sitio recacional para que vengan a compartir en familia Y a disfrutar los fines de semana, festivos o entre semana A cualquier hora del día, quedan todos cordialmente invitados Bueno amigos de Nachito Aventuras, así que no se pierdan este sitio súper recomendado A meses para organizar eventos familiares, con amigos O venir a pasar un momentico, disfrutar el sol o esta bella piscina Entonces, súper recomendado esta piscina Así que, cuando puedan vengan a disfrutar de este bello lugar Aquí también encontramos mesas de billar Cancha de minitejo Para que hagan sonar las mechas Y diferentes juegos de mesa Y cervecita, toda la que quieran tomar La zona de bestia Todo con sus protocolos de seguridad Todo bien bonito Bien organizadito Este sitio está muy Muy bonito, muy recomendado Muy tranquilo Y el clima genial También las personas que quieran venir a preparar su propio asado Allá tienen para cocinar su sancocho típico de gallina Su carnecita asada Se organizan acá mismo Alejandro los atiende Y encuentran Para hacer sus eventos familiares Es un sitio bastante recomendado Muy tranquilo Su clima Para cualquier evento Súper genial Y algo más que nos quiera agregar Alejandro No, quedan todos cordialmente invitados Para que pasen el necesito